Música Prestigiosos artistas de música barroca llegan a Calatayuz a partir de hoy viernes a la 14ª edición del Festival Internacional de Música Barroca José de Nebra. 6, 20 y 27 de octubre son las fechas en las que tendrán lugar los conciertos del Festival Internacional de Música Barroca José de Nebra en su 14ª edición. Es la cita musical que marca el otoño milibilitano y también ofrece conciertos de música antigua ofrecidos por agrupaciones de renombre internacional. La Iglesia de San Pedro de los Francos será un año más el escenario de este evento, uno de los principales monumentos de la ciudad que ofrece una extraordinaria acústica. Según destaca el concejal de Cultura José Manuel Jimeno, este es un festival que ha adquirido reconocimiento gracias a la presencia de los grupos musicales que conforman el cartel de cada año, pero sobre todo también por la asistencia mayoritaria de público que cada vez responde mejor a esta cita. Además comenta que espera que esta nueva edición continúe en la misma línea. El grupo La Irlande inaugurará esta edición del año 2017 este próximo viernes día 6 de octubre. Este grupo está especializado en la interpretación historicista de la música de los siglos XVIII y XIX más versátiles del panorama actual. También ha sido ganador de varios concursos internacionales y utiliza instrumentos originales o réplicas para conseguir una interpretación lo más cerca al repertorio original. A esta actuación le seguirán también la del día 20 con la orquesta de cámara DIG. Y también el viernes día 27 será Vexilia Regis, la agrupación encargada de clausurar este festival. Ahora les dejamos con una actuación de La Irlande en la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal en Zaragoza en mayo del 2016. Como les recordamos actuará este viernes día 6 en la iglesia de San Pedro de los Francos a las 8 de la tarde. La sombra de Federico el Grande ha planeado en el concierto de hoy, porque su graciosísima majestad era él. Estos eran sus músicos, Carl Philippe Emanuel Bach, hijo de Johann Sebastian, y Johann Joachim Fanz. Wilhelm Friedman pasó por la corte, pero no estuvo a su servicio. Solo falta él. Federico fue un monarca velicoso, pero también artista, flautista y compositor. Para terminar vamos a tocar el tercer y último tiempo de su sonata 157 y prolífico. Espera vosotros. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! 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 Y mañana sábado día 7 de octubre será el último día para poder visitar la exposición de pinturas que se está realizando en el Aula Cultural San Benito de la Asociación de Artistas Figurativos Aragoneses. La Asociación de Artistas Figurativos Aragoneses y el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Calatayud presentaron el pasado miércoles a las 7 de la tarde en el Aula Cultural San Benito una exposición de pinturas y esculturas. Esta entidad organiza tres exposiciones anuales en Zaragoza y otras muestras extraordinarias en distintas ciudades que este año llega a Calatayud. Somos una asociación de artistas figurativos aragoneses. Es decir, que todo lo que presentamos es arte figurativo que no significa necesariamente pintura de figura sino todo tipo de pintura que no sea abstracta. Entonces tenemos escultores, pintores, algunos milpitanos efectivamente como podrán ver en esta exposición. Vamos a estar aquí en Calatayud porque nosotros celebramos en Zaragoza habitualmente tres salones. El salón de primavera, el salón de otoño y el salón de invierno. Entonces también hemos viajado a Francia, hemos hecho intercambio con Poe, hemos estado en Barcelona, hemos estado en distintos lugares en Huesca, pero hace unos años decidimos que cada dos años hacer una itinerante por los lugares más importantes de Aragón, después de la capital de Zaragoza. Hace dos años le tocó a Tarazona y en este caso hemos elegido Calatayud en el marco inmejorable de San Benito, que es una preciosidad. Calatayud y Zaragoza evidentemente tienen una historia común a lo largo de los tiempos, con lo cual imagino que sabrán apreciar lo que ofrecemos en esta obra, aparte de técnicas diversas, porque tenemos esculturas, esculturas en piedras, esculturas en madera, esculturas en cerámica, tenemos óleos, tenemos técnicas mixtas, tenemos acuarelas, y además de todo esto, también ofrecemos el alma de cada artista que mete en cada una de sus obras. Es un ofrecimiento, estamos encantados de venir a Calatayud, nos hacía muchísima ilusión y espero que los bilbilitanos sepan apreciar en lo que vale, esto se que por nuestra parte, muchas gracias. Las obras que podrán visitarse en San Benito corresponden a diversos artistas, entre los que destacamos tres de ellos por ser artistas bilbilitanos de nuestra localidad. Se trata en concreto de Gloria Alonso, Luis Moreno y Gloria Ortego. La pintura expuesta por Gloria Ortego no necesita de muchas explicaciones, ya que se expresa por sí misma. En cuanto a complejidad se refiere, es sencilla y directa. Un cuadro titulado Manos y ciruelas, que si bien está dentro del estilo que siempre caracteriza a la autora con pinturas realistas y de corte intimista, no es lo que más suele pintar. Este trabajo es un estudio sobre el color, o mejor dicho, sobre el no color, ya que es una obra monocromática en su totalidad, rota tan solo por la sutileza y delicadeza de unas modestas ciruelas. Un estudio jugando con los grises y demostrando que donde parece que solo hay blanco y negro, afloran tonalidades azules, ocres, doradas e incluso se puede apreciar el color carnoso de las manos. Esa es la grandeza de la pintura de Gloria Ortego. En cuanto a la obra de Luis Moreno, cutando, que se está exponiendo en estos momentos, como ya les decíamos en el Aula Cultural San Benito, representa una casa que existió en su día cerca de la estación. El artista tenía una fotografía de esta casa y es ahora cuando ha decidido reproducirla, tal y como hace en muchos de sus cuadros, que le gusta representar. El Calatayuzan de antes, que todos conocemos y tenemos en nuestro recuerdo. Una espectacular acuarela figurativa realista, como les decimos, de Luis Moreno cutando. Y para finalizar, hablarles de la obra de Gloria Alonso expuesta en esta exposición. Es una obra de óleo sobre lienzo, titulada En el mirador de los castillos. Una obra realista dentro del estilo habitual de María Gloria Alonso. Es un cuadro en el que se puede observar en un primer plano la figura de un ciclista descansando sobre la cima del mirador de los castillos de Armantes. Un lugar emblemático de la zona que cualquiera que lo visite puede observar la magnitud de estas vistas y percibir la serenidad del lugar. Algo que la autora ha tratado de transmitir al realizar su obra. Además, se da la circunstancia de que el ciclista es un familiar muy cercano de la autora, con lo cual, para la autora, es una pintura muy especial. Como les decíamos, un total de 27 artistas que expondrán sus obras, ya les hemos dicho, tienen de plazo para poder contemplarlas hasta el próximo día 7 de octubre. Buena parte de estas obras son cuadros de óleo sobre lienzo, pero también hay acuarelas y destacadas obras escultóricas. Recordarles también que hasta el próximo día 11 de octubre continúa la novena a la Virgen del Pilar organizada por la parroquia de San Juan el Real. Ahora les dejamos con unas imágenes de esta interesante exposición. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.